Leonardo Silva Revisorio 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 Bien estar aquí. Voy a traer la perspectiva internacional. Así que no te voy a enseñar muchas diapositivas específicas. Sino que te voy a enseñar cómo medicina y el estilo de vida está esparciéndose en todo el mundo. Y creo que hay tres razones por las cuales esto está sucediendo. La primera es la epidemia de enfermedades crónicas. 80% de los costos de salud. 80% de tiempo en los hospitales. Visitas a los doctores. Está relacionado a cosas que nos afectan por más de solo unas cuantas semanas. Enfermedades del corazón, diabetes, entre otras. Arthritis. Depresión. Y la lista sigue y sigue. La segunda razón. La segunda razón. Es porque está subiendo los costos de cuidados de salud. Es más difícil cada vez que alguien pueda pagar por sus propios gastos médicos. Y eso está haciendo que los gobiernos caigan en bancarrota. Afecta también a las compañías y empresas que pagan los cuidados de salud de sus empleados. Así que el costo es otra razón principal. La tercera razón por la cual está creciendo tanto medicina y estilo de vida. Es la ciencia. Es la ciencia. La cual está documentando todo medicina y estilo de vida. En las primeras dos presentaciones ya escuchamos sobre esto. Estoy seguro que más en la tarde vamos a escuchar más sobre esto. Y más y más estudios nos está diciendo que medicina y estilo de vida funciona. Y cuando se compara medicina y estilo de vida con una pastilla. Para enfermedades crónicas, medicina y estilo de vida es la primera selección. Esta es la diapositiva que yo le muestro a cada paciente que viene a mi oficina por primera vez. Es la primera vez que lo veo en español. Pues cuando yo estaba en la escuela de medicina. Fui entrenado en las primeras dos partes de este triángulo. Me entrenaron como recetar medicamentos y como hacer procedimientos. That's how our health care training developed. Y así es como se desarrolló nuestro entrenamiento de medicina. I was trained at Loma Linda University. Fui atendía a la Universidad de Loma Linda. And it's how training there still primarily is. Y normalmente así es como se entrena todavía los médicos. Here at Montemorelos, there's more and more training in lifestyle medicine. Y aquí en Montemorelos, lo que he visto, que hay más entrenamiento en medicina de estilo de vida. But we can ask a doctor who just graduated from Montemorelos. Pero pueden preguntarle a un médico que se acaba de graduar de Montemorelos. Still most of the training is in the top two parts. La mayoría del entrenamiento es de las primeras dos partes. But when you look at this chronic disease epidemic. Pero cuando vemos esta epidemia de enfermedades crónicas. 80% of it is directly related to lifestyle. 80% de esto es debido a medicina de estilo de vida. So if I could get everyone here. Así que si yo pudiera agarrar a cada uno de ustedes aquí. To live the perfect lifestyle. De poder vivir el estilo de vida perfecta. To always eat the right foods. De siempre comer los alimentos correctos. Always exercise regularly. De siempre hacer ejercicio regularmente. Get eight hours of sleep every night. Que pudiéramos dormir ocho horas cada noche. 80% of your health problems would just disappear. 80% de tus enfermedades y problemas médicos desaparecerían. The issue is nobody does it perfectly, right? Y el problema es que nadie lo hace perfectamente. I'm an expert and I don't do it perfectly. Yo soy un experto y pues tampoco lo hago perfectamente. But we need to keep trying to get better and better. Pero necesitamos esforzarnos en hacerlo cada vez más y más mejor. So what I tell my patients. Cuando yo le digo a mis pacientes. Is if you're wanting to build a house. Si tú quieres construir una casa. And you want it to be a very nice house. Y quieres que sea una casa muy linda. A big house, three stories tall. Una casa grande de tres niveles. And you say, well I need a really good builder to build this house. Dices, bueno necesito que alguien que sepa muy bien cómo construir esta casa. So you start looking around for a builder. And you hear about a good one and you go to that builder. Y entonces encuentras a uno que escuchas que él es muy bueno y vas con él. And you say, this is the kind of house I want. I want a really good foundation and I want a first floor, second floor and third floor. Y le dices, ese es el tipo de casa que quiero. Que quiero un buen fundamento y que sea excelente primero, segundo y tercer piso. And the builder says to you, I'm the best builder around for second and third floors. Y él te dice, sabes qué, yo soy el mejor, el mejor, pero en segundo y tercer piso. I build them world class, the best around. Y es de primera clase, mejor de cualquiera en el mundo que vas a encontrar. I don't do foundations though. Pero pues no hago yo este fundamento, casi no hago eso. I need you to dig the foundation and build that yourself. Eso pues yo digo, hazlo mejor tú, tú haz el hoyo y hazlo tú. I'll give you a little advice but the work has to be done by you. Te puedo dar algunos consejos pero pues lo tienes que hacer tú. The first floor I have some ideas, I can give you some thoughts on that. Para el primer piso pues tengo algunas ideas y te puedo compartir alguna de ellas. But most of the first floor you're going to build yourself. Pero el primer piso pues te lo encargas tú mejor. And I'm going to take over on the second and third floor and it'll be world class. Pero ya, segundo y tercer piso, dámelos a mí, mira, primera clase, vas a ver. So how many of you would hire that builder? ¿Y cuántos de ustedes aquí contratarían a esa persona? We wouldn't want him. La verdad, no lo quisiéramos. But that's what health care is like right now. Pero así es ahorita, los cuidados de salud hoy en día. We've hired health care that's good at the second and third floor, the top two parts of this triangle. Entonces contratamos a personas que son excelentes en lo que es cirugía y lo que es recetas, la parte de arriba del triángulo. And a lot of doctors don't know how to make that foundation or help their patients make that foundation. Pero hay muchos médicos que no saben cómo hacer ese fundamento. So that's what lifestyle medicine is doing. It's saying we need to change how health care is. We need to build that foundation and the health care system needs to start there. Y eso es lo que el medicina estilo de vida está diciendo. Hay que construir ese fundamento y necesitamos empezar desde allí. We can't leave it up to the patients to know everything there is to build that foundation. No le podemos dejar la responsabilidad a los pacientes que ellos tienen que ya saber qué hacer para poder construir ese fundamento. So I just want to give you a sense of how lifestyle medicine is growing around the world. So les quiero dar así un bosquejo de cómo está creciendo medicina estilo de vida en todo el mundo. Hace cinco años en Estados Unidos. Medicina estilo de vida era un grupo de unos cuantos cientos de personas. Y ahorita hay miles. El director ejecutivo de medicina estilo de vida en Estados Unidos dice que ya tienen sesenta mil personas en su lista de enviar correos. Y esa es una imagen de certificación en medicina estilo de vida. Y así pudimos diferenciar quienes estaban certificados científicamente en comparación con aquellos que lo estaban haciendo de una forma propia o alternativa. Entonces, en el primer año pudimos ya aplicar esta certificación en cuatro diferentes continentes las cuales ven en color anaranjado. Ya para el segundo año ya tenemos planeado de tener en diferentes áreas como lo pueden ver aquí en la imagen. Incluyendo que en Perú vamos a tener el primer examen en español con el doctor aquí Johnny. Aquí estamos en una iglesia adventista. Los conceptos de medicina estilo de vida ya han estado aquí en la iglesia adventista. Y ya desde hace más de ciento cincuenta con la hermana Ellen White que nos ha estado dando esta información. Y este movimiento ha sido impulsado por muchas personas también de otras diferentes religiones. Pero les quería enseñar este mapa del mundo. Los que están en azul son los que están siendo liderados por adventistas. Entonces, en Norteamérica donde empezó estilo de vida en California en Loma Linda. Y fue por muchos adventistas también aquí en Latinoamérica por el doctor Johnny, por el doctor Nahum que ha estado esparciéndose en toda Latinoamérica. También es verdad esto en Asia. También es verdad esto en Asia. Y el movimiento de medicina en África es joven pero también está siendo liderado por muchos Seventh-day Adventistas. Y a pesar que es joven en África también está empezando este movimiento. Esto es algo que está en nuestra sangre. Y esto es algo que corre en nuestra sangre. Pero a veces nosotros como adventistas En inglés se dice walk the talk podría ser practica lo que platicas. Entonces hay veces que nosotros lo hablamos pero no lo practicamos. Para ser parte de este movimiento de medicina en estilo de vida tenemos que practicar lo que platicamos. Entonces hay que comer comida sana, saludable que sea integral, no sodas, refrescos y galletas. Entonces el ejemplo sería si alguien viene a tu casa ¿Le vas a dar agua o le vas a dar soda? Entonces es como decir ¿Quieres un cigarrito o quieres un abrazo? Espero que le des el abrazo. Espero que le des el agua. O como aprendimos ahorita las carnes rojas Ya sabemos que hay mucha conexión de carnes rojas y enfermedades. Entonces hay que ir más basado en plantas. Así que hay que vivirlo con nuestros corazones. Hay que practicar lo que platicamos. Y así seremos líderes en medicina de estilo de vida en nuestras comunidades. Gracias. 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 Gracias.